Sí, hoy nosotros nos encontramos reunidos en la Casa de la Artesanía con todas las referentes de áreas mujeres de los distintos municipios del territorio provincial. Nos encontramos trabajando sobre el programa de actividades a llevarse a cabo en el Mes de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con la totalidad de las referentes áreas mujeres de las distintas localidades que conforman el territorio provincial. Nos vinieron para articular un programa de actividades a llevarse en forma conjunta en toda la provincia y bajo la denominación Plaza de las Mujeres. Es decir, un día determinado por cada municipio se va a hacer una actividad durante todo el día en una plaza de la ciudad, pero ese día se va a denominar Plaza de las Mujeres. Entonces la idea es que se hagan todo tipo de actividades, eventos artísticos, números artísticos, actividades culturales, sociales, emprendedoras, artesanos, maratón, caminatas. Es decir, que participe toda la ciudad en un hecho que hace a la mujer protagonista en el mes para que de ahí en más podamos ir desarrollando todo tipo de actividades, todo tipo de tareas en forma conjunta. Así que están muy contentas, muy satisfechas. Hacemos permanente articulación por temas que hacen más a problemas que vulneran a las mujeres. En este caso lo que queremos es trabajar sobre los derechos que tenemos a las mujeres y sobre todo en la participación permanente y activa de las mujeres en todo el quehacer comunitario, social, cultural de cada localidad. No es la primera vez que articulan de esta forma con el interior. No, no es la primera vez. Venimos trabajando hace mucho tiempo. Lo que ahora hacemos hincapié en que no solo sea un sector que trabaja la temática de la vulneración que sufren las mujeres a través de la violencia, sino el otro lado de la mujer de la participación, del protagonismo y de la inclusión de la mujer en todo lo que hace a actividades sociales, comunitarias, culturales, religiosas, recreativas, deportivas. Entonces esto nos va a llevar a trabajar como nos pide nuestro gobernador, unidas, solidarias y organizadas. ¿Qué le parece este tipo de reuniones? Es muy buena. Es la idea articular con todas las organizaciones y los demás organismos oficiales. Y más precisamente en este mes de la mujer queremos trabajar de manera conjunta como es el deseo del gobernador y nuestro intendente que podamos hacer un buen trabajo para la comunidad y no de manera aislada que de repente no puede salir muy bien. ¿Y la posibilidad de encontrarse también con otras mujeres que hacen lo mismo en el interior? ¿Cómo las fortalecen? Es muy bueno porque te nutris de ciertas cosas que de repente en algún momento te puede pasar o que ya te pasó y compartir esas experiencias es muy buena. Esta es la segunda vez que estoy viniendo y para mí es muy importante primero agradecer la convocatoria de la licenciada Angélica García, de la Secretaría de la Mujer y el hecho de compartir con todas las referentes de las diferentes municipalidades del interior es muy gratificante porque nos permite conocer la realidad social de cada municipio y además necesidades y coordinar las actividades en red. De manera que esto sea un trabajo conjunto para poder decir ni una menos y erradicar o por lo menos tratar de solucionar en parte el tema de la violencia hacia la mujer. Señora, ¿de qué localidad viene? De Güemes. ¿De Güemes? De Güemes, sí. ¿Y en su caso? Ingeniero Juárez. Bueno, ¿qué les ha parecido la reunión? Bueno, fue una reunión muy, muy interesante, importante para todo lo abarcativo e integral que es la problemática de la mujer, ¿no es cierto? Sustancialmente lo que queremos es seguir reafirmando, ¿no es cierto? Visualizar cuáles son los problemas de la mujer, ¿no es cierto? Y como se acerca el 8 de marzo, el Día de la Mujer, articular, coordinar acciones comunes, ¿no es cierto? Acciones comunes y sustancialmente a través de la Secretaría de la Mujer que cada municipio pueda contar con las distintas áreas de la provincia involucradas en la problemática, ¿no es cierto? A través de la Secretaría de la Mujer que sería la coordinadora, ¿no es cierto? Por ejemplo, el IAPA, ¿no es cierto? Nosotros a través de la Secretaría de la Mujer podríamos contar en nuestras localidades con la presencia del IAPA que va a contar qué funciones está cumpliendo, es un organismo nuevo, ¿no es cierto? Muy importante por la temática que ellos toman o el problema de salud o de educación, ¿no es cierto? Entonces, a través de la coordinación de la Secretaría de la Mujer podríamos contar con otras áreas, aparte de la colaboración, la gran colaboración que siempre presta la Secretaría de la Mujer en el desarrollo de temáticas sobre el tema. Claro. Señora, ¿no más tarea? Sí, bueno, que estamos acá convocadas por la licenciada Angélica García, ya que es una política pública del Estado provincial, el área mujer, el tema mujer. El gobernador Gilding Fram apuesta mucho a esto y ya depende de nosotras que mantengamos este trabajo, mejoremos en la eficacia, en la asistencia a las mujeres, en situación de riesgo, y a las mujeres y a los niños, ¿no es cierto?, porque casi siempre están involucradas, de alguna u otra manera en las distintas áreas donde se desempeña, ya que la violencia no solamente se ejerce dentro de las familias, sino también en el ámbito laboral. Y bueno, para eso, el 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, nosotros tenemos pensado diferentes actividades que justamente en esta reunión vinimos a coordinar esas actividades para que interinstitucionalmente, con el área salud, educación, con el Ministerio de la Comunidad, con los auxiliares de la justicia, por ejemplo, una de mis propuestas fue justamente convocar a las policías mujeres, ¿no es cierto?, para coordinar estas actividades para que durante el año haya una relación más eficiente, más comunicativa y más coordinada, ¿no es cierto?, en favor de justamente de esto que queremos visualizar y también combatir de alguna manera que es la violencia de género y la violencia en todos los ámbitos, especialmente en este mes, ¿no es cierto?, de género. Entonces, nuestro enemigo común sería la no violencia y para eso está el gobierno provincial y todas sus instituciones en un trabajo coordinado. Bueno, realmente es un hermoso encuentro con mucha expectativa por parte de las mujeres porque también por ahí en el interior al estar alejado de la capital, también nos cuesta a veces comunicarnos, bueno, ahora que tenemos el correo, todas estas cosas nos va a facilitar también y bueno, para llevar cosas nuevas, por ahí a veces ideas de todo, crear el área mujer también en el municipio, que nosotros no tenemos allá, así que creo que todo esto nos va a facilitar para trabajar más articuladamente con el intendente, con todo el municipio, el pueblo de Lugones. ¿Aún así ustedes están movilizadas y organizadas allá? Nosotros sí estamos trabajando, generalmente tenemos la escuela especial con la que hacemos más hincapié, con la parte social, estamos trabajando en la parte social de la municipalidad que hace también el trabajo del área de la mujer porque estamos con todos los problemas de adición, de maltrato, todas esas cosas, así que estamos continuamente con esos problemas encima de la mujer. Buenísima, me parece importantísima, es la primera vez que vengo a una reunión así de articulación porque teníamos idea de hacer cosas por el Día Internacional de la Mujer y realmente esto nos abrió un poquito la cabeza, la licenciada Angélica García es una señora que tiene mucha capacidad y seguramente nos va a apoyar en todo, ya nos está apoyando, yo soy de Pozo del Tigre, de la Secretaría de la Mujer de Pozo del Tigre y estamos haciendo un muy buen trabajo, pero siempre con el apoyo de la Secretaría de la Mujer. ¿Y con el intendente cómo articuló? Muy bien, el intendente, justamente yo estoy acá porque él me mandó para venir acá para representar a las mujeres y ver qué es lo que podemos hacer, tenemos un gran apoyo permanente desde que él asumió el 10 de diciembre del año pasado, recién, el año anterior, no, del ante año pasado sería, y bueno, y tiene una idea permanente dentro de su proyecto político que es apoyar a todo lo que tiene que ver con las mujeres. ¿Y qué están haciendo ya? Nosotros ya presentamos un proyecto en el Consejo Nacional de la Mujer porque nos facilitó los formularios con el apoyo, el aval de la Secretaría de la Mujer de la provincia, que en esto tuvo que ver, por supuesto, la licenciada Angélica García, y pronto creo que nos van a aprobar y eso nos va a servir para acondicionar las oficinas, porque sin acondicionamiento de oficina y sin los materiales que tenemos que tener, es imposible a veces trabajar. Así que bueno, estamos en eso y muy contenta de estar acá en Formosa.